Música Saludos amigos, cuando se habla de una constitución, hay bocas en las cuales la verdad no duele. Es el caso del expresidente Leonel Fernández, quien ha dicho reiteradamente que hay que respetar la constitución. La frase en alguien que la violó sistemáticamente en sus tres mandatos nos muestra su dimensión política y personal verdadera. Obviamente no le basta con haber gobernado durante 12 años, tiempo en los que complotó para preservar aún fuera del poder el control del aparato judicial y parte del Congreso, con lo cual manipula todavía la actividad política, cobijándose en un manto incúdico de protección judicial que lo convierte en una amenaza real para la democracia dominicana. La frase, la suya, es un inequívoca señal de su decisión de llegar hasta las últimas consecuencias, no importa el precio. Y está dirigida obviamente a la corriente que auspiciaba dentro del PLD una nueva postulación del presidente Danilo Medina, que él evitó sitiando el Congreso, encabezando una turba de legisladores y dirigentes de su tendencia. Sin embargo, pudiera volverse contra sí mismo, por cuanto deja abierto un resquicio a la división, no descartable en el ambiente ríspido con que dentro del partido y en el de algunos de sus aliados se combate al gobierno. Esto así porque la quiebra de la unidad partidaria afectaría a su eventual candidatura, en el caso hipotético improbable que su empuje y el de su gente termine imponiéndose a despecho del elevado y creciente nivel de rechazo que él inspira. Lo más revelador de su declaración es que mientras se discutía en el 2010 la nueva Carta Magna, él propuso una modificación al modelo entonces vigente de dos períodos, eliminando el nunca más y así poder regresar en el 2016 y, por supuesto, en el 2020. Su propuesta finalmente acabó cerrándole el paso de la reelección a su sucesor para dejarse libre el camino a un retorno triunfar. Por eso se le llama al papel que él tanto violó la constitución de Leonel Fernández. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero. Gracias por ver el video.